tenemos al tercer artista del tercer no tapa y último del año 2013 a santiago lizón alias crisopa oye lo primero el nombre de crisopa que me lo pregunta todo el mundo y te lo tenía que preguntar a ver explícanos bueno crisopa es el nombre de un insecto que a mí me gustaba cuando era pequeño que hacía colecciones de insectos y tal y luego también me molaba por cómo sonaba básicamente entonces pues eso dio lugar al nombre nada más hasta ha trabajado mogollón con el de eyeballs si he trabajado bastante con el labels sobre todo con la escena de madrid que es muy activa y mogollón de ellos y la verdad es que si yo me ha permitido conocer a mucha gente maja y que hace cosas muy interesantes artistas con los que te haya molado colaborar sí bueno he colaborado con condres que es un artista asturiano y bueno hemos hecho bastante cosas sobre todo orientado más al directo más que a la producción juntos hemos hecho cosas pues muy divertidas e interesantes creo yo cuál es tu plato favorito mi plato favorito es el rabo de toro me he perdido uno de mi suegra este domingo que me ha fastidiado muchísimo pero bueno es lo que tiene currar suegra suya mi suegra se llama feli aprovechando necesitamos las fiestas claro oye sorprende mucho la mezcla de texturas de ritmos rotos voces angelicales y bajos profundos de tus producciones bueno es la verdad es que cuesta bastante jugar esas cosillas o al menos a mí no me estoy mirando la chuleta me cuesta sí intento me gusta como las dos cosas no ese rollo como planeador o angelical y también me gustan los bajos ahí que te dan un poco en la caja torácica y lo que intento es combinar un poco esas esas dos cosillas oye tu trabajo con el sello norteamericano en 5md sí fenomenal la verdad estoy muy contento era un sello que yo seguí desde hace muchos años y al final pues me han editado y la verdad es que eso me ha abierto más posibilidades de difusión sobre todo a este tipo de música porque ese sello era bastante de referencia entonces pues contento básicamente y el objetivo vinilo lo tienes ahí madre mía ya te digo pues sí me gustaría sería bastante interesante sacar a un vinilo hay cosas hay secretos por ahí que igual cosas que pueden suceder en ese sentido yo voy trabajándome las bueno según dicen tu trabajo en el 2012 biodance biodance por cierto hay una danza que se llama biodanza que la está haciendo una amiga y me ha invitado pero no sé de qué va en realidad a lo mejor están usando tu música bueno no lo sé yo la verdad es que conozco la biodanza y tengo que confesar que el nombre del disco se lo puse precisamente porque yo también lo he practicado aunque reconozco que lo que yo hago en principio no está orientado a ese tipo de prácticas pero me parecen muy interesantes también pues dicen que has conseguido de pleno derecho que seas uno de los discos más interesantes del 2012 bueno pues muchas gracias a quien lo haya escrito eso lo he leído por ahí o sea no me lo he inventado pues agradezco mucho a quien lo haya escrito y que piensa así no puedo decir mucho más algún mensaje para el 2014 pues mucha música y sobre todo mucha positividad que en casi todos en nuestros círculos pues pues no la tenemos mucho y arriba ese ánimo un poco más feliz 2014 y mucho éxito en el futuro vale igualmente muchas gracias lesf como les Bulen 10 10 12 12 17 15 Gracias por ver el video.